PharmaDAS, además de una completa gama de medicamentos, cuenta con diversos servicios como control de presión, azúcar, entre otros. La farmacia tiene una amplia línea de productos nacionales e importados, todos de la mejor calidad para cuidar el estado de salud de sus clientes. En sus góndolas también se exhiben artículos de perfumería, bazar, regalos y juguetes. El local cumple con todas las exigencias de salubridad establecida por organismos reguladores. Además, brinda servicios de demolización, aplicaciones, control de azúcar, depresión arterial, entre otros. PharmaDAS abre sus puertas de lunes a sábados de 7 a 21 a 30 horas, los domingos de 9 a 21 horas. Más información al 0986-807-070.